¿Sabías que el Reino Antiguo y el Reino Nuevo tienen una duración similar y que sumando ambos equivalen al tiempo que transcurrió entre el final del Reino Nuevo y Cleopatra VII? ¿Por qué Cleopatra VII? Porque fue la última reina nativa de Egipto antes de pasar a control romano. Es, digamos, el final del Antiguo Egipto y por tanto una piedra de toque importante para medir el tiempo desde ahí. El Reino Antiguo fue la época de las grandes pirámides y el Reino Nuevo el de las tumbas en el Valle de los Reyes, por resumir muchísimo. Sumando ambos periodos tenemos un total de unos mil años, que se dice rápido, y esos mil años son más o menos los mismos que transcurrieron desde el final del Reino Nuevo hasta la época de Cleopatra VII. Os dejo por aquí enlaces directos a dos vídeos que hice sobre la cronología del Antiguo Egipto, uno sobre el Reino Antiguo y otro sobre la cronología general de todo el Antiguo Egipto. Aunque cuesta imaginarlo, para Cleopatra VII la época dorada del Antiguo Egipto quedaba tan lejos como para nosotros su propia época. Es decir, si somos capaces de darnos cuenta de lo lejos que quedan los romanos desde nuestro punto de vista, tenemos que pensar que así se sentía Cleopatra respecto a Ramsés II, por ejemplo. De hecho, ya en época de Ramsés II, y mucho antes también, uno de sus hijos, Jaén Waset, al que hoy en día se denomina como el primer arqueólogo de la historia, se dedicó a visitar y restaurar monumentos de la Antigüedad, porque eso es lo más importante y lo que he querido transmitir con este pequeño vídeo, que para un ciudadano o un rey del Reino Nuevo, la época de las pirámides eran la Antigüedad, un tiempo pretérito que seguramente les quedaba más lejos para ellos que para nosotros la Antigua Roma, ya que no disponían de los medios y la información que tenemos hoy en día para profundizar y conocer el pasado, menos aún la gente normal que vivía en las ciudades y en los campos.